Yo desperté. Tengo que ir a darle el regalo a mi hermana porque hoy cumple 10, bueno, 10 años porque es un poco mayor. Ok, ella nació primero. Comida saludable. Aquí tienes. Oh, ya puedo comer tu desayuno. Gracias. Gracias. Por fin. Tengo que ir a mañana. Bueno, tengo que decirle a mi amigo que voy a ver si tiene su iPad o teléfono o celular. Bueno, ya sé que tiene teléfono o celular, pero también o si no, tiene su computadora. Bueno, ya sé que tengo una computadora, pero me dijo que la compraré después. Hola, Bucky. A ver, después de bañarse. Ya, estoy grabando el reglamento. Ya, terminé. Tengo que ir. Bueno, tengo que estar... Bueno, ya tengo que despertar a mis hermanas. ¡Hermanas, despierten! ¿Qué pasó, hermano? Son las 6 de la mañana. Pero son las 9. ¿Qué? Ay, no. Tengo que estar rápido en el... Acabamos de desayunar. ¡Vamos al baño! Me estoy emocionando por que mi hermana me traiga. ¡Hace mucho tiempo! Bueno, en marzo, porque hoy es abril. Hoy es... Bueno, no lo sé, pero esta vez no lo sé. Tengo que estar aquí. Amigo, amigo, ¿qué pasa, amiga? ¿Vamos a jugar Roblox? Ok. Voy a jugar aquí. Bueno, voy a ir por los celulares. Espera. Bueno, yo voy por el mío. Ah, tengo mis celulares que está ahí. ¡Vámonos! ¡Vamos, que te persigue la rata! ¡No, no, no, no! ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Te mató la rata dos patas esta rata odiosa! ¡Sí! Bueno, aquí tenemos que... Bueno, juega tú, porque... ¿Por qué yo? Ahorita vengo, solo voy por el regalo para mi hermana. ¡Ah, sí! ¡Ve tú! ¡Ah, pero no vas a almorzar! ¡Después almuerzo, ok! ¡Ok! Tengo que ir por el regalo. ¡Ay! Bueno, ya que tengo que entrar... Soy un poco chistosa, pero tengo que ir por el centro comercial. Voy para estacionarse. Tengo que ir. Tengo que ir por el regalo. ¡Oh, le traje el regalo de sus sueños! Bueno, ya que tengo que ponerlo en el auto. Aquí. Ya. Tenemos el aguacate en el carro. Ahora. ¡Nos vamos! Unos minutos después... ¡Pip! ¡Pip, pip, pip! Ya. Ya lo sacamos. Tenemos que ir aquí. ¡Entramos! Vamos a hacer la fiesta, ¿ok? Es el regalo de mis sueños. Ok, ya voy. Ven acá en la fiesta. Ok, vamos. ¡Uy! ¡Fiesta! ¡Pip! ¡Bien! ¡Bien!